Buenos días, vamos a comenzar. Antes que nada agradezco su presencia y desde luego agradezco al ingeniero Luege que nos haya aceptado la invitación para estar aquí con nosotros. Yo sé que su agenda está muy apretada y pues bueno, vamos a aprovechar toda su experiencia profesional y además desde luego ustedes ya lo saben, tiene una experiencia vasta institucionalmente. Entonces voy a presentar, voy a dar una semblanza, una semblanza muy breve del ingeniero. El ingeniero Luege es originario del Distrito Federal, ingeniero químico metalúrgico de la Facultad de Química de la UNAM. Realizó dos especialidades en procesos siderúrgicos, una en la UNAM y otra en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas de Madrid, España. Se desempeñó durante 14 años en la industria siderúrgica nacional. La trayectoria política del ingeniero Luege Tamargo inició a principios de los años 80 y en 1988 fue electo diputado federal por el principio de mayoría por el Partido Acción Nacional. Participó en las comisiones de ecología, de industria y comercio y en la del Distrito Federal. De 1994 a 1997 fue representante de la Asamblea del Distrito Federal donde presidió la Comisión de Vialidad y Tránsito Urbanos. En este periodo logró consensuar una nueva ley de transporte para la capital y participó en estudios fundamentales sobre la problemática del transporte y la vialidad desde una perspectiva metropolitana. La trayectoria política del ingeniero Luege en su partido ha sido amplia y reconocida. De 1989 a 1994 fue secretario de Organización y Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional. De 1990 a 1995 fue representante del PAN ante la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores donde impulsó la depuración del padrón electoral federal y la expedición de la nueva credencial para votar con fotografía y durante el periodo 94-97 fue también representante suplente ante el Consejo General del IFE. El ingeniero Luege ha sido presidente del Comité Directivo Regional del PAN en la Ciudad de México durante dos periodos, de junio de 1999 a septiembre de 2003. El 2 de septiembre de 2003 el presidente Fox lo nombró por curador federal de protección al ambiente y el 23 de junio de 2005 lo designó titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El 1 de diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón lo nombró director general de la Comisión Nacional del Agua, cargo que desempeñó hasta el final de la administración y actualmente se acaba de registrar como candidato independiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ingeniero, muchas gracias y el aula es toda... Muchas gracias Rosalía y le agradezco también al doctor Aquilino Vázquez la invitación y a ustedes que me dan la oportunidad de conversar un ratito sobre temas fundamentales vinculados al cambio climático y su impacto en la situación hídrica del país y también particularmente de la Ciudad de México. He estado en varias ocasiones tanto en la Facultad de Derecho como aquí en el Instituto y la verdad me da muchísimo gusto que jóvenes y estudiosos mexicanos pues se metan a fondo en este tema tan importante. No voy a hablar muy... me dijo Rosalía máximo 40 a 45 minutos, un poquito sobre el contexto digamos mundial del cambio climático, los acuerdos de París que me comentó el doctor que ustedes están muy vinculados al estudio de la situación de los compromisos digamos sobre los acuerdos de París. Las implicaciones del cambio climático en la situación hídrica nacional del país, básicamente su impacto en el tema de sequías, agricultura, pesca... Doctor. Doctor ya me había dicho que llegaré un poquito tarde. Además manda Rosalía así que dice adelante. Y al final incluí unas láminas sobre un tema que me preocupa muchísimo vinculado al tema de la Ciudad de México, del Valle de México y los impactos que está teniendo en relación al acuífero de la ciudad y muchas preocupaciones. Aclaro esto de... al final puse una anotación de que me registré como candidato independiente a la ejecutora de gobierno pero no estoy en campaña. Simplemente que sepan que tuve que renunciar a un partido político, ahora soy un ciudadano más y buscaré por la vía independiente algo que al final quiero comentarles a ustedes, que es una preocupación pues muy fuerte sobre los temas de la ciudad. Bueno, preparo unas láminas muy generales. La primera le llamo una... una... una gráfica profética. Y es que si nos remontamos a 600 mil años ha habido una serie de ciclos en la historia de nuestro planeta en donde está muy vinculada la concentración de bióxido de carbono con los incrementos de temperatura. Siempre en cada uno de los picos, en ciclos distintos, en distintas eras geológicas, al incrementarse la concentración de CO2 siempre va vinculada a un incremento de temperatura. El problema se da en la parte final de la gráfica, en la derecha, que ustedes conocerán muchísimos estudios sobre esto, ¿no? Y es el impacto que está teniendo después de la era industrial y ya en el último siglo, en el desarrollo industrial impresionante que tiene la humanidad, donde se dispara la concentración de CO2 por arriba de todos los límites esperados y, lógicamente, junto al incremento de la concentración de bióxido de carbono equivalente, pues va a haber un incremento de temperatura. Esto es lo que se conoce como el fenómeno del cambio climático. Yo quiero decirles que en el panel intergubernamental del cambio climático, que es el panel de los científicos de Naciones Unidas enfocados al estudio del cambio climático, hay cerca de 3.400 científicos de todo el mundo. Y yo quiero decirles que hay miles de estudios científicos que demuestran el fenómeno del cambio climático y los impactos nocivos que tendrá sobre el futuro de la humanidad, pero también debo decirles que hay algunos, obviamente pagados por Trump y compañía, y algunos empresarios que no creen en el cambio climático, y verán ustedes algunos estudios también publicados que dicen que no, que esto es un fenómeno natural, es una evolución natural del planeta y no hay tal fenómeno del cambio climático. Entonces, para que ustedes simplemente sepan que se van a encontrar con estudiosos que dicen que no es cierto lo del cambio climático, pero que esos son unos cuantos, que habrá 10 o un poquito más, frente a miles de estudios serios, científicos, que demuestran que esto es un problema y que hay que atajarlo. En los acuerdos de París se dicen en dos palabras, pero tienen implicaciones muy fuertes. Más o menos, yo como soy ingeniero manejo las cifras y ustedes son abogados, la mayoría son estudiosos del derecho, pero bueno, es tal el volumen de emisiones que la unidad de medición son gigas, gigas toneladas. Los gigas es 10 a la 9, o sea, un 1 y 9 ceras. Es decir, son miles de millones de toneladas. Entonces, no lo tengo aquí, perdónenme, más o menos las emisiones en el planeta son del orden de 50 gigatoneladas, quiere decir 50 mil millones de toneladas. Y en París, cuando se reunieron los jefes de Estado y los representantes del panel intergumental para el cambio climático, se tomó una decisión que haya una reducción entre 8 mil y 12 mil millones de toneladas. Y esta reducción se hizo en la integración, en la sumatoria, de lo que se llaman los compromisos nacionales determinados, que en inglés lo van a encontrar como NDC, NDC, que significa Contribuciones Determinadas Nacionales, es decir, a lo que se compromete cada país. Entonces, el compromiso es una reducción entre 8 mil y 12 mil toneladas. Y el objetivo científico es que la, me regreso a esta lámina, que la varianza de la temperatura, perdóname, no pase de los, perdón, que la concentración de CO2 se mantenga en el orden de los 400, 450 partes por millón de CO2 equivalente para evitar que el delta T, el incremento de temperatura, esté por encima de los 2 grados centígrados. Esos son los objetivos de París, así de sencillo, ¿no? México, ahorita lo voy a ver en otra lámina, México tiene, vamos a ver ahorita adelante el inventario de emisiones, emite 700, del orden de 748 millones de toneladas de CO2 equivalente y México tiene una NDC, es decir, un compromiso de reducción del 22% al 2030, perdón que no lo tengo aquí, y del 50% al 2050. Repito, México se comprometió en los acuerdos de París a reducir 22% al 2030 y 50% al 2050. ¿Cuál es el problema en México y a nivel mundial? Pues que crece la población, crece el Producto Interno Bruto, que son la población está en azul, el PIB está en rojo, y obviamente las emisiones van a la par, son como gráficas paralelas, van de la mano, ¿no? Y nosotros, de acuerdo a lo establecido en París, pues tenemos que cambiar esa, tenemos que hacer, lograr una inflexión de la gráfica del medio, es decir, tiene que seguir creciendo la población, pues sí, va a crecer la población. Por supuesto que debe crecer el PIB, que es lo que deseamos y esperamos, pero las emisiones tienen que bajar. Esto se ve muy enredoso, pero, y ahora sí yo no lo veo, pero bueno, básicamente lo que tenemos del lado izquierdo, esto, perdón, es el inventario de emisiones que publica cada tres años el Instituto de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Nacional, no el Instituto de Ecología de la UNAM, sino el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, que es un instituto autónomo, pero que depende, bueno, desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente. Es algo muy interesante, porque ustedes ven aquí como los sectores más, los sectores que más generan, pues es el sector, pues no alcanzo a ver, ¿alguien me puede decir? Es el sector transporte, ¿no? Fuentes móviles. Exactamente, lo que son fuentes móviles y generación de energía. Estos dos son los generadores del gran volumen de CO2. El sector agropecuario que está aquí abajo es el generador básicamente de metano, que es otro de los gases de efecto invernadero. Entonces, esta consulta la pueden hacer directamente en el INEC, y aquí están los porcentajes, ¿no? Este es el porcentaje que generan las fuentes móviles, 26%, este otro porcentaje es el de sector energía, que es fundamental, y bueno, simplemente lo dejo como una información para que ustedes lo consulten directamente en el INEC. esta gráfica es muy interesante porque lo que estamos viendo en el… me voy a tener que… me pido una disculpa porque no veo muy bien. aquí está ya, ¿sí? Efectivamente, el compromiso, ¿cuál es la dificultad en los compromisos relacionados con el cambio climático? Pues cambiar la tendencia. Y cambiar una tendencia se dice fácil, se pone en una gráfica, pero es muy complejo lograrlo, ¿no? Entonces, aquí está el problema. Para que el Acuerdo de París, que consiste en evitar que la temperatura media de la atmósfera rebase los 2 grados centígrados en el incremento, según los científicos del IPCC, el panel intergumentamental, deberíamos de estar en el orden de los 450 partes por millón en la atmósfera promedio mundial. El problema es que la tendencia… ay, perdón. El problema es que la tendencia… la tendencia va hacia arriba. Esta es la línea base en la que estamos ahorita. Hacia aquí vamos. Pero lo que tenemos que hacer es agarrar esta curva de aquí abajo. Es decir, tenemos que estar en el rango de los 450 partes por millón si realmente queremos lograr los acuerdos de París. Ahora, esto evidentemente está en chino, porque aunque uno diga, pues sí se puede, en México hemos hecho una serie de cambios, la realidad es que no está cambiando nuestra tendencia. O sea, nosotros seguimos en la línea base de las 650 toneladas y probablemente muchísimos países en el mundo estén igual de mal que nosotros. Y luego un loco, un carapaliga que tenemos aquí arriba, que él dice, eso es puro cuento, el cambio climático, yo me salgo. Pues Estados Unidos, que es uno de los países de mayor volumen de emisiones, pues estamos ante una situación muy complicada. Ahora, estos son estudios muy importantes del Instituto de Ingeniería de la UNAM también, perdón, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que habla del impacto climático en la temperatura en nuestro país. O sea, el efecto del cambio climático sí tiene directamente un incremento en las temperaturas. Y aquí son proyecciones que se hacen del 2010 al 2039, donde vamos a tener variaciones del orden de un grado. En el 40, en los 40, bueno, ya muchos ya, a lo mejor ya ni lo vamos a ver, pero ustedes sí, ¿verdad? Los incrementos serán del orden de 2.5 grados. Y luego, en los 70, hacia finales del siglo, el problema para México puede ser muy serio. O sea, como nosotros, sí estamos obligados a coger la línea de los 450 a como dé lugar. Este es un tema... ...en cuanto a las precipitaciones pluviales. Este ha sido un fenómeno interesante. Uno diría, el cambio climático incrementa la temperatura de la atmósfera y de la superficie del mar. La temperatura de la superficie del mar es el motor del fenómeno de los ciclones tropicales, de los huracanes. Es decir, a mayor temperatura, a mayor efecto del cambio climático, mayor virulencia, mayor intensidad de huracanes. Eso también está confirmado. Sin embargo, no necesariamente los huracanes van a representar mayor precipitación pluvial en el país promedio. Sí van a llevar agua a regiones que lo necesitamos. Por ejemplo, todo el noroeste, toda la parte de Sonora y las bajas, si no hay huracanes, no tienen agua. O sea, que ahí puede beneficiar. Pero, en general, genera perjuicios muy grandes a la población. Entonces, uno de los perjuicios es la sequía, que ya se está viendo en México, como hay ciclos agrícolas que se pierden por falta de agua, por falta de lluvia. Aquí está también un poco de lo que le interesa mucho al doctor Aquilino. ¿Cómo está el efecto del cambio climático sobre la presión del recurso hídrico? Son proyecciones también, pues la verdad, muy pesimistas. En rojo tenemos una presión muy fuerte, clasificada como muy fuerte, de un 60 a un 80% de falta de agua. Aquí tenemos de un 40 a 60%. Y observen ustedes cómo una proyección al 2030 va a incrementar fuertemente la presión hídrica en todo el centro y norte y noroeste del país. Esto, puse una gráfica de la Conagua porque yo tuve la experiencia. En el 2011 se vivió una de las sequías más fuertes de toda la historia, de toda la historia de registros de lluvia del país. En el 2011 tuvimos una sequía que causó estragos a todos los cultivos y a toda la agricultura en México. Y aquí se ve cómo el grado de sequía excepcional, que es este en un casi color ocre, llegó a niveles muy altos. Este es porcentaje de la área afectada del país. O sea, hasta un 20% de la superficie del territorio mexicano tuvo una sequía excepcional. Y una gran parte, más del 40%, tuvo una sequía extrema. Es decir, el tema del cambio climático sí representa problemas muy graves, mucho mayores. Esto que viene a continuación... Ya me voy a pasar por acá, es que no las podía ver, perdón. Lo que tenemos a continuación es un tema muy grave, ¿no? Que es precisamente la... ¿Cómo afecta... ¿Cómo está el tema de disponibilidad de agua en nuestro país en los últimos años? Y es verdaderamente terrible, ¿no? Porque, digamos, por ahí en la década de los 50's... Solamente el doctor puede dar fe de esas fechas, ¿verdad? En la década de los... ¿O no? En la década... Yo sí. En la década de los 50's, México estaba clasificado como un país de muy alta disponibilidad. Y hoy México está clasificado ya a nivel internacional como un país con muy baja disponibilidad. Y esto de las disponibilidades es un tema interesante. Ahí está representado en metros cúbicos por habitante por año. Es la disponibilidad que tenemos al agua dulce, es decir, al agua en los ríos, lagos, acuíferos, de la que nos utilizamos para el uso personal, el público urbano, para el uso industrial y para el uso agrícola. Y aquí viene un tema muy impresionante. Si nosotros graficáramos el crecimiento poblacional y la demanda de agua, pues tiene una cierta lógica. Crece la población, crece la demanda y baja la disponibilidad, ¿no? Es una relación directa. Sin embargo, hay ejemplos en el mundo entero, como puede ser, por ejemplo, Canadá, Francia y otros países, donde crece la población, crece la demanda, pero no baja la disponibilidad. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente al uso eficiente del agua. Aquí tenemos un doble problema. Está bajando nuestra disponibilidad, pero tenemos un mal uso del agua. Un uso poco eficiente, ¿no? Otro fenómeno que se suma o que agrava la situación en la presión hídrica del recurso, en la presión del recurso hídrico, perdón, es cómo está la relación de población y usos del agua contra disponibilidad. Resulta que en el sureste, donde tenemos la más alta disponibilidad, tenemos la menor demanda de agua. Hay menos población y menos demanda. Y en el norte, noroeste, donde tenemos mucha menor disponibilidad del agua, tenemos una mayor demanda y una mayor población. Es una relación más o menos 70-30 inversa. Donde tenemos el casi 70% de la disponibilidad, tenemos menos del 30% de la población. Y al revés, ¿no? Ese fenómeno, pues es una situación de ordenamiento también ecológico, territorial y de planeación. Porque estamos plantando alfalfa en la cuenca lechera de la laguna, por ejemplo, cuando el agua la tenemos en el sureste. Bueno, hay quien dice que el tema de la producción de leche es mejor en el norte que en el sureste, pero la realidad es que no deberíamos estar cultivando alfalfa en el norte. Deberíamos estar cultivando alfalfa u otros productos, digamos, para la alimentación de las vacas, pues en el sur, donde tenemos muchísima agua o muchísima más disponibilidad del agua. Es impresionante cómo la disponibilidad tiende a ser cero en la parte noroeste del país, en la zona de arriba de Baja California y de Sonora. Entonces, esto simplemente es dejarles la inquietud de que si no cambiamos nuestro esquema de planeación en el desarrollo mismo del país, pues entonces el asunto se va a agravar con el tiempo. Y bueno, ahí simplemente las consecuencias son también muy complicadas. Tenemos estimaciones de pérdida de producción agrícola entre el 42 y el 50%. Se afectan corrientes marinas con el efecto del cambio climático. Si consideramos el fenómeno del niño, que es cuando la temperatura del medio del mar en la zona subtropical está a más de un grado arriba, también está directamente vinculado a pérdida de bosques por incendios. Obviamente, pérdida de biodiversidad en todo el país y lamentablemente también enfermedades vinculadas, sobre todo enfermedades tropicales. Este es quizá uno de los temas que a mí en lo personal más me preocupan o que creo que debemos de concentrar nuestra atención, que es la pérdida de los acuíferos. El país tiene más o menos como 653 acuíferos clasificados en todo el territorio y los que están ahí en color rojo son las regiones donde se encuentran 101 acuíferos en estado de sobreexplotación y 69 muy cerca del estado de sobreexplotación. Se considera en esta clasificación un acuífero que está sobreexplotado cuando estamos extrayendo un volumen superior a la recarga media anual estimada. Cuando sacamos más agua de lo que los geohidrólogos calculan tiene su capacidad de recarga del acuífero, lo estamos sobreexplotando. En el mundo entero los geohidrólogos consideran que nunca se debería de extraer arriba de un 40% de la recarga media anual estimada, que son cálculos finalmente matemáticos e hidrológicos, pero cuando estás en el 100% evidentemente estás sometiendo a un estrés hídrico al acuífero y estás acabando con el acuífero. Hay algunos países que decidieron agotar los acuíferos, sobre todo en la zona de Asia, donde realmente no hay agua, y están yendo al tema de la desalación de agua de mar, lo cual es un recurso. Pero el problema, y sobre todo en el caso de México, es que el agua dulce está asociada a toda la sobrevivencia de los ecosistemas asociados. O sea, tú acabas con el acuífero, pero también acabas con toda la vida en torno al acuífero, no es simplemente que se agotó el agua en el acuífero. Y ahí yo quisiera pasar a un tema en los últimos minutos que me quedan, que es una preocupación muy grande, que en alguna conferencia que me invitó el doctor Aquilino, también estuve aquí con ustedes, veo algunos, pero no todos, veo muchas caras nuevas, ¿verdad? Que es el tema del Valle de México. Y es el tema del Valle de México porque, hablando de sobre extracción de acuífero, los acuíferos sometidos a mayor estrés, y el acuífero que está más próximo a perderse prácticamente es el acuífero del Valle de México. Fíjense ustedes que la gente en general, cuando yo hablo con los habitantes de la ciudad, piensan que la ciudad de México no tiene problema de agua porque recibimos agua de fuera. Todo el mundo habla de Kutzamala, ¿no? Que es un proyecto que trae agua de la zona de Michoacán y del Estado de México. O el acueducto de Lerma, que trae agua de una batería de pozos ahí en la zona de Lerma hasta Isla Huaca. Es una batería como de 200 pozos que están en agua del acuífero de Lerma y nos mandan agua a la Ciudad de México, a la Ciudad de México y a la zona metropolitana del Estado de México que conformamos la metrópoli. Bueno, les voy a dar un dato revelador que no lo pongo aquí. Estamos extrayendo en este momento 400% la capacidad media de la recarga. ¿Por qué está sucediendo eso? 400%. Yo les dije hace un momento que los hidrólogos establecen un máximo de extracción de 0.4, o sea, 40% de la recarga media anual estimada, 0.4. Bueno, nosotros estamos extrayendo cuatro veces, o sea, 400%, cuatro veces más de la recarga estimada anual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa cuando yo estoy, si de aquí estoy pasando agua para acá, pero yo esto me lo tomo cuatro veces más de lo que logro verterla aquí? Pues esto se va a vaciar, ¿no? Me la voy a acabar antes, mucho antes. Para que no se acabe, debería de pasarle lo mismo que me tomo, se lo voy a de rellenar, ¿no? Anualmente. Bueno, aquí está sucediendo todo lo contrario. Y esta esquemita que yo puse ahí, que es un esquemita de Google sobre un esquema de lo que fue hace 500 años el gran lago de Texcoco, que en realidad era un conjunto de lagos en el Valle de México, desde el lago de Chalco abajo, luego Xochimilco, luego Texcoco, Jaltocan, y arriba Zumpango. Ese conjunto de lagos, que ciertamente eran lagos de poca profundidad, excepto la parte central del lago de Texcoco, lo que era el vaso del lago de Texcoco, donde alguien se le ha ocurrido, no sé si han escuchado por ahí, que están construyendo un aeropuerto, es en la zona más crítica, que es el vaso del lago de Texcoco, fue sustituida a lo largo, desde el asentamiento de los mexicas, por ahí del 1325, luego el desarrollo de la gran Tenochtitlán, y luego la conquista, y luego el desarrollo colonial, y luego la gran Ciudad de México, pues se nos pasó la mano, porque vean ustedes la mancha que está a la derecha, en la gráfica de la derecha, aunque es un esquema, es una pantalla hecha sobre Google, es real, o sea, eso que están viendo en amarillo, es la zona metropolitana de la Ciudad de México, que abarca una superficie mayor a lo que ocupaba la zona lacustre, cualquier niño de primaria nos diría, con una lógica elemental, que la regamos, que estamos mal, que está bien haber fundado aquí, se les ocurrió, como dice un poco la mitología, de esa emigración del Aztlán, donde encontrarían el águila, devorando a la serpiente en un islote, etcétera, eso es una mitología, en realidad las culturas llegaban a donde había agua, y sí, efectivamente, hay esa historia, y luego llegó la conquista, Hernán Cortés, los que lo asesoraron en los primeros establecimientos de la colonia, dijeron, oye, no se te ocurra poner ahí la ciudad, hazla en Coyoacán, hazla acá de este lado, que además es una zona increíblemente hermosa, no, 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 tiene que ser ahí, la conquista tiene que ser sobre la cultura, tiene que ir sobre lo que estamos conquistando, y ese fue un error histórico, pero que tampoco tuvo por qué haberse mantenido todo el tiempo, llegamos al siglo XX, en México moderno, con un cambio democrático, después de la independencia, etcétera, etcétera, y la lógica, era que nosotros hubiéramos mantenido un equilibrio, en una zona urbana, sí, muy importante, sí, muy grande, pero con zonas lacustres, no teníamos por qué haber desecado el lago de Texcoco, desecado el lago de Chalco, acabado con Xochimilco, ya que ya no queda prácticamente nada, y Tláhuac, yo les voy a plantear que necesitamos una plataforma de recuperación de zonas lacustres, sí se puede hacer, pero requiere una visión a muy largo plazo, esto, este fenómeno tiene consecuencias mil veces peor a las del cambio climático, nada más que lamentablemente se suman, o sea, tenemos por un lado el fenómeno del cambio climático, pero aquí tenemos una pésima planeación, un agotamiento del acuífero por una excesiva extracción, y nos estamos acercando, pues aún estamos en la orillita aquí del precipicio, les voy a hablar un poquito sobre los efectos de esta urbanización, verdaderamente brutal, esto es como en unos poquitos años, se urbanizó la zona de Chalco, lo que ven ahí es un volcán hermoso, que es el Cerro del Tlapacoyan, o Cerro del Elefante, en realidad eso era, en la parte sur del lago de Texcoco, o sea, en esta parte de acá, Chalco, este es el Cerro del Tlapacoyan, el Cerro del Elefante, entonces pueden ver ustedes cómo, esto no sucedió en la conquista, tampoco sucedió en la colonia, no, esto sucedió del 77 al 2010, entonces en pleno siglo XX, en pleno desarrollo, cuando tenemos toda la potencialidad, y desarrollamos ese tipo de urbanizaciones absurdas, en una zona inundable, en una zona baja, en una zona de muy alto riesgo, lamentablemente, esa es la historia de la Ciudad de México, ¿no? Estas gráficas representan el, cómo estamos sobreexplotando el acuífero más crítico que es este, que es el acuífero de la Ciudad de México, lo que está en azul es lo que yo les decía, es la capacidad, una recarga estimada, y lo que está en rojo, es lo que estamos extrayendo actualmente, hoy se está extrayendo agua, hasta 300 y 400 metros de profundidad, y lo que es la capa de suelo permeable, donde el agua está asociada, pues no tendrá más de 900 metros, entonces estamos en una situación, en donde nos estamos acercando, a un problema de muy difícil manejo, yo les decía que mucha gente pensaba en Kutzamala, no hay problema, no, sí, sí, hay problema, Lerma y Kutzamala también se están agotando, pero Lerma y Kutzamala juntos, representan un 30% del abastecimiento, y el acuífero, estamos sacando el 70% de lo que estamos consumiendo, ahora, ¿qué pasa si se agota el acuífero y ya no podemos sacar agua? Pues estamos en un problema de la patada, ¿no? Y, esta es una, una representación, de que en la Ciudad de México llueve, aquí pusimos gotitas y rayos, para decirles que llueve, esta cantidad de millones de metros cúbicos, 6 mil, y nosotros consumimos en total 2 mil, de los 2 mil 500, quiere decir que prácticamente nos llueve, tres veces más de lo que requerimos, pero que todo el mundo dice, pero es que hay que captar agua en las azoteas, hay que captar agua de alguna manera, sí, yo estoy de acuerdo, vamos a captar agua todos, pero, ¿cuál es la verdadera captación del agua? ¿Dónde hay mayor captación del agua? En los bosques, en el suelo permeable, lo que tú puedes captar en tu casa, pues sí, es muy importante para unos cuantos días, porque diganme ustedes, ¿quién puede tener en su casa una cisterna para captación de agua, de lluvia, de 10 mil litros? ¿Quién se aventaría? 10 mil litros, ¿cuánto consumen ustedes diario en su familia, una familia normal de 5 miembros? ¿Cuánto creen que consumen al día? Considerando que en la Ciudad de México, estamos por encima de la media mundial, en Europa se consumen 200, entre 150 y 200 litros por habitante por día, pero nosotros consumimos de 300, muy mal distribuidos, porque en Iztapalapa no consumen ni siquiera 19, pero hay una pésima distribución, pero en volumen, vamos a poner que sean en el orden de 200, si son 5 miembros de la familia, entonces se van a consumir mil litros, que es un tanque normal, mil litros por día, si yo pongo una cisterna de 10 mil litros, ¿cuántos días me va a durar el agua? 10 días, 10 días, pues es nada, entonces en realidad yo diría, caray, entonces mejor voy a poner una de 50 mil litros, eso es imposible, económicamente no se le puede pedir a las familias de la Ciudad de México, a la familia normal, y menos a quienes menos tienen, que pongan en su casa una cisterna de 10 mil o de 20 mil litros, simplemente es incosteable, no, lo que tenemos que hacer es sí, captar agua de lluvia, para que tengamos esa educación, pero tenemos que tener mucho mejor el ordenamiento ecológico del territorio, ¿qué quiere decir? Que tenemos que recuperar un montón de áreas que aquí se perdieron, o sea, si ustedes revisan esta plantilla, toda esta zona de aquí, es zona boscosa, que es la zona de captación de agua, la zona centro del Valle de México no capta agua, porque son arcillas, que es un material impermeable, la captación está en toda la zona periférica de las montañas, y también aquí, en esta que se llama la cuenca oriental, en el resto no podemos captar agua, ¿no? Ahora, el efecto de la pérdida del acuífero tiene dos consecuencias muy graves, primero nos vamos a quedar sin agua, y esa es la más grave, pero además se generan hundimientos que nadie ve, cuando le doy esta charla a jóvenes, les pregunto, ¿ustedes sienten que se están hundiendo? Y me levantan la mano, no, no me refiero emocionalmente, sino físicamente, ¿verdad? Porque todo el mundo, ay, 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 no, físicamente no se percibe, ¿verdad? Pero miren, aquí está el ángel de la independencia, ¿cuándo se construyó el ángel de la independencia? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo se inauguró? ¿Y con motivo de qué? Con motivo de el primer centenario de la independencia, o sea, ¿en qué año? 1910, bueno, cuando se inaugura, que fue un obsequio del gobierno francés, dicen, vamos a tomar como referencia a los obeliscos, ¿no? Los obeliscos estaban al nivel de la calle, esta es la acera, miren, 1910, y vean ahora dónde están los obeliscos, están arriba, esta escalinata que ustedes la ven cuando van caminando o paseando por el Paseo de la Reforma, es lo que se ha hundido todo, o cuando son los de Chambelán, también a la fotografía y todo, eso es lo que se han dicho, pero tengo una foto mejor que la van a ver, y nadie me la cree, esta foto la tomé yo de una instalación de la Conagua, que está en Aragón, en unas instalaciones de la Conagua, no está inventada y no está hecha exprofeso, es real, y había cientos de ejemplos en la ciudad que ya los han quitado, esto que ven ustedes aquí es un pozo profundo, el pozo profundo consiste en perforar lo que se llama el ADM, que es una chaqueta de acero que tiene ranuras en la parte de abajo donde mete el agua, y en el centro metían lo que se llama la pichancha, entonces lógicamente el ADM del pozo está en sustratos profundos donde ya no hay hundimiento de arcillas, entonces qué pasa conforme se va compactando la arcilla del suelo, que son más o menos de 20 hasta 90 metros de arcilla, se van compactando al perder el agua, se va hundiendo el suelo, como en el Ángel, como en Reforma, o sea, el Ángel, ¿por qué no se hunde el Ángel? Porque está piloteado como a 30 metros, entonces conforme se hunde el Paseo de la Reforma, los hoteles y los edificios, el Ángel va como que emergiendo, va a volar, pues aquí está peor, porque miren, esto que estaba acá, cuando se hizo el pozo estaba aquí abajo, ¿qué? ¿salió el tubo? Yo no le soldé el tubo, ahí estaba, ese tubo ahí estaba, en realidad este es el motor de la bomba, un motor vertical, que su poción originada era aquí abajo, lo que sucede es que todo, el suelo, los árboles, las cosas se van hundiendo, 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 y como el ADEME está sujeto hasta abajo, a 200 metros, entonces va emergiendo el tubo, va apareciendo el tubo, no es que lo estemos subiendo, ¿verdad? Y esta es con la que yo quiero terminar, miren, este dato, yo lo saqué de un estudio que me tocó dirigir en la Comisión Nacional del Agua, que está verdaderamente crítico, y lo saqué recientemente a raíz de los sismos, es una cuestión muy triste, la que todos vivimos el 19 de septiembre, a mí en lo personal estoy muy dolido, porque a mí me tocó el 85, ¿a ti el 57? A mí también, 57, a ustedes no, ¿verdad? ¿A quién le tocó aquí el 85? A casi nadie, están muy chicos, pero quienes vivimos el 85, bueno, teóricamente, efectivamente, ustedes ya, ya eres doctor, entonces, yo iba a trabajar, o sea, yo ya trabajaba, trabajaba yo en la industria, ¿no? Entonces, a raíz del 85, vino todo un movimiento de reconstrucción, que yo creo que no se tomó la suficiente experiencia de esta dura tragedia del 85, y sí, se modificó el reglamento de construcción, pero no se modificó la planeación urbana, la ciudad siguió creciendo donde no debe de crecer, siguió construyéndose fuera de lo que es una norma, en función de la característica del suelo, y de los fenómenos geológicos del Valle de México, donde tiene hundimientos, tiene fallas, etcétera, ¿no? Entonces, yo saqué esta gráfica, porque, preocupado por el fenómeno de los hundimientos, cuando estuve en la Conagua, más que otra cosa, por el fenómeno de inundaciones, porque aquí se da una cuestión paradójica, ¿nos estamos quedando sin agua en el Acuilio? Sí, ¿llueve tres veces más de lo que necesitamos? Sí, nada más que no aprovechamos ni una gota de agua de lluvia, prácticamente no por lo que yo decía, porque no está habiendo permeabilidad en el suelo del Valle de México, pero todavía más grave, hay áreas muy importantes de la ciudad, que cuando llueve así, se van a inundar, o se están inundando, y no tiene remedio, ¿por qué? Porque la velocidad de hundimiento del Valle de México, del suelo del Valle de México, es el fenómeno de subsidiencia, como se conoce en la parte de geología de suelos, más grande en el mundo entero, no hay un fenómeno de subsidiencia del orden de lo que nos está pasando aquí en la ciudad, o hay muy pocos ejemplos, en zonas urbanas no las hay, ¿cuánto creen ustedes que se hunde promedio anual el Valle de México, el suelo en el que estamos? Por eso les digo que, aunque no es perceptible, es catastrófico, es terrible, bueno, ahí les va, hicimos una, con una metodología muy especial científica, tomando todos los niveles, que utilizan como referencia, en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, ustedes ven de repente rayitas, con unos triangulitos por ahí en bardas, en postes, en la calle, se llaman referencias, es decir, el topógrafo siempre toma una referencia en relación al nivel del mar, porque si no, ¿cómo construyes un puente, o un edificio, o una calle? Bueno, tomando las referencias de varios años, resulta que en lo que son zonas azules, ahí, se está hundiendo del orden de 20 a 40 centímetros por año, fíjense nada más, tomen una, ¿cuánto será 40 centímetros? ¿Les gusta así? ¿Así? Por año, cada año sumenle esto, a un hundimiento del suelo, en toda la zona oriente, que es esta parte, ¿no? Fíjense que si yo superpusiera, la plantilla del lago de Texcoco, se va a ver una relación directa, en donde había la mayor cantidad de arcillas, ¿no? Entonces, la zona azul tiene hundimientos de 20 a 40, la zona más azulita, tiene hundimientos de 10 a 20, y la otra ya tiene hundimientos del orden de 6 a 12, 6 a 13, ¿no? Bueno, el Instituto de Geofísica de la UNAM acaba de publicar un mapa, en donde la zona más afectada de este sismo, del que acaba de pasar hace muy poco, unos cuantos días, está exactamente aquí, que es la zona de transición, entre lo que era la zona lacustre, y la zona duro. Y esto es un tema que nosotros veníamos analizando desde tiempo atrás, y particularmente con este estudio. ¿Por qué? Porque la arcilla es un material que en presencia de agua es plástico. Ustedes han visto cómo trabajan los que producen las vasijas de barro, ¿no? Por ejemplo, han estado en un taller de alfarería, ¿cómo moldean el barro? Lo han visto con agua. Se le pone agua y entonces es como una plastilina, y ustedes pueden hacer formas, la vasija y lo que sea, pero esa vasija, una vez conformada en el torno, la meten a dónde? A un horno. Y en el horno pierde toda el agua asociada. Y entonces, ¿qué pasa con la vasija si la comparamos con la arcilla mojada? Es completamente distinta. Esta vasija se rompe, es muy dura, pero no tiene plasticidad. Entonces resulta que el centro del Valle de México, lo que era la zona lacustre, es arcillosa, pero tenía una cantidad de agua asociada muy alta, lo que se llaman, los químicos le llaman la liga hidráulica. Es decir, una molécula de agua por una molécula de arcilla. Y eso le da la condición plástica al suelo del Valle de México. ¿Por qué? Porque arriba, ¿arriba qué había hace 500 años? Arriba había agua. ¿Y abajo qué había? Agua también, arcilla, y luego abajo de la arcilla está el acuífero. Entonces la arcilla estaba, digamos, con dos fronteras de agua, estaba completamente hidratada. Hoy, la arcilla de la Ciudad de México es igualita a la vasija de barro después del horno. No tiene agua. Por eso se compacta, pierde volumen, pero también se fragiliza. Cuando vienen los movimientos de terremotos, normalmente es como una onda. Se comporta como si fuera una ola. Son ondas. Uno las puede incluso ver. Y esas ondas, si el material mantiene su plasticidad, o parte de la plasticidad, soporta ese movimiento. Pero si la arcilla está seca, fragilizada, se rompe. Entonces, yo no digo, no, se trata de causar miedo o terror. Cuando hay esta plática a un grupo de empresarios, al final el director del que me invitó me dice, oye, caray, tú querías asustarnos, ¿verdad? Con la plática. No, 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 no. Yo no busco asustarlos. Yo venía a aterrarlos. Porque realmente esto es de terror. O sea, la situación es muy grave. Y yo quiero concluir con esto, ¿no? O sea, realmente, esta generación de ustedes tiene que tomar la estafeta. Estamos hablando a nivel mundial del fenómeno del cambio climático. Estamos hablando a nivel nacional del cambio climático y su efecto sobre la presión hídrica. Pero quienes estamos aquí en la Ciudad de México, nos estamos acercando a un colapso de consecuencias que no podemos ni siquiera imaginar. Muy serias. Y por lo tanto, esto tiene también responsabilidad de malas políticas, falta de planeación, falta de visión. Y también hay que decirlo, corrupción. Malos gobiernos. No quiero ponerme aquí a criticar a gobiernos, pero no hay la conducción. La Ciudad de México tiene que pensarse a muchos más años adelante, por lo menos 30 años, para ir corrigiendo estos defectos. A mí dicen, ni modo que vas a bajar a toda la gente de la justicia o medio. No, yo no voy a afectar el derecho de nadie. Pero de aquí a 30 años tenemos que recuperar los bosques. Tenemos que recuperar áreas de recarga del acuífero. Tenemos que recuperar áreas verdes. Y tenemos que reordenar. Yo a ti no te voy a decir, oye, bájate de tu casa que vives en el Ajusco, porque es una zona de recarga y es vital para los millones. No te puedo decir eso. Pero qué pasa si construye un buen condominio en una zona, como eran las grandes unidades en México, que fueron, por cierto, reconocidas a nivel mundial. La unidad de independencia, la unidad de Santa Fe, la unidad, el mismo Tlaltelolco. Son buenas planificaciones urbanas que tuvieron reconocimientos mundiales y se perdió. De repente vino los grandes inmobiliarios a producir casas como Panales, como Palomares, que francamente eso no es un desarrollo inmobiliario correcto. Si tú le ofreces a la persona una casa digna, una casa digna en un condominio, pues claro que se va a poder. Eso tendremos que hacerlo. Y yo les agradezco mucho. Y ya me pasé un poquito el tiempo que me dio Rosalía, que me dijo 40 minutos. Pero estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso para tiempo de preguntas. ¿Alguien quiere un comentario, pregunta, duda, alguna cuestión que quisieran para aprovecharla? ¿La visita del ingeniero? Sí, por favor. Sí, está también. Aquí, chica. Gracias. Buenos días, ingeniero. Tengo una duda respecto de su explicación y cómo sería esta propuesta de recuperación de zonas lacustres. O sea, cómo puede, pues tan solo llevarse a cabo, cómo podría materializarse. No, no comprendo ese punto. Si lo pudiera explicar, por favor. No, no, no tengo la explicación. Está muy canijo, muy difícil. O sea, yo lo estoy diciendo como una proyección de lo que debemos hacer. Y no es que le esté pasando las tafetas. Yo estoy dispuesto a trabajar con ustedes. Porque requieres, primero, una planeación de largo plazo que te dé una hoja de ruta. No la tenemos. Yo presenté una conferencia que me hizo favor el doctor de invitarme también sobre el tema del aeropuerto. Yo estoy de acuerdo. O sea, ¿se requiere un aeropuerto? Ok. Si se requiere un nuevo aeropuerto. ¿Se debe hacer ahí? No se debe hacer ahí. Porque resulta que esa es, efectivamente, lo último que queda, el último reducto del lago de Texcoco. Yo me opuse, pero fuertemente, a la construcción del lago en Texcoco. Y perdimos. Perdimos la batalla jurídica porque nos amparamos. Perdimos la batalla política. Perdimos la batalla. ¿Qué va a pasar? Pues es un desastre, realmente, para la ciudad. Porque está construido en una zona natural de regulación que, de acuerdo al plan lago de Texcoco, tenía que recuperarse ecológicamente. No quería decir que fueras a recuperar todo el lago. Pero sí era una idea de que ese gran espacio, que son 12 mil hectáreas, se lograra tener lagunas de captación de agua de lluvia, de lo que decía yo hace un momento. Y también lagunas de regulación. Porque la ciudad ha crecido de tal forma que ya no hay que recargar el acuífero, ya no hay suelo permeable. O sea, ha disminuido mucho el suelo permeable. Y entonces, ¿qué pasa con los escurrimientos? Al no tener permeabilidad de sueldo, ¿qué pasa con el escurrimiento? Se incrementan exponencialmente. Entonces, eso te obliga, independientemente del tiempo de recuperación, te obliga a establecer áreas de regulación hidrológica. Entonces, el planteamiento que yo hago es pensar a 30 años, al 2050. Y en esos 30 años, ir reordenando el plan de desarrollo urbano, metropolitano, evitando seguir creciendo horizontalmente, primero. Segundo, evitando ir sobre los bosques, áreas agrícolas y áreas de permeabilidad. Las áreas agrícolas hay que tecnificarlas al máximo, máximo uno. Es decir, nuestros agrícolas que están en Tlalpan, en Xochimilco, en Tlahuac, en Milpalta, hay que llevarlos a un grado de tecnificación del primer mundo. No solo para que no dejen esa actividad, sino para que ellos tengan un ingreso mucho mayor por su actividad agrícola. Al sostener las zonas agrícolas, tienes zonas de permeabilidad naturales. Y luego, el ordenamiento urbano tiene que repensarse. O sea, efectivamente, esto que digo es muy difícil de llevarlo a cabo. Pero tú tienes que hacer un plan de recuperar áreas de bosque, a fuerza. Tienes que recuperar áreas de permeabilidad, a fuerza. Y luego, en el tema de los lagos, por ejemplo, yo ahorita tengo un proyecto de recuperar parte del lago de Texcoco. El polígono del aeropuerto, cuando ustedes lo vean en los periódicos, tiene 5 mil hectáreas. Pero la zona federal son casi 13 mil hectáreas. Están los basureros del bordo poniente, la fase 1, 3 y 4 del bordo poniente. Están otras áreas que están muy abandonadas. Además, está un lago precioso, que no sé si lo conozcan, que es el lago Nabor Carrillo. ¿Qué? Lo quieren destruir, ¿eh? Yo los voy a convocar a que nos amarremos ahí con cadenas, eso sí, el próximo año. Sí, sí, definitivo. Porque el lago Nabor Carrillo es una obra padrísima. Pero los que están desarrollando el aeropuerto, dicen algunos que no puede estar el lago. Yo les digo, oye, ¿sabes qué? No puede estar todo el aeropuerto, perdóname. Claro. Comentaba con Rosalía el tema del estudio de impacto ambiental para el nuevo aeropuerto. Y los temas de factores de riesgo que el grupo aeroportuario de la Ciudad de México está llevando a cabo. Muy padres. Yo ya me reuní con ellos y dicen, no, no, nosotros no nos vamos a inundar, José Luis. Tenemos todo un plan de prevención de inundaciones. Sí, de tu polígono, de 5 mil hectáreas. Pero, ¿qué pasa con toda la región? ¿Qué pasa con todos los alrededores? Se van a inundar, ¿no? Entonces, esto que te digo obliga a una voluntad política, una presión de ustedes, de la ciudadanía muy fuerte, para una planeación de largo plazo. Metropolitano, de reordenamiento urbano, de visión ambiental, de que hay que recuperar todas las áreas ecológicas, definitivamente. Hacer lagos, sí se puede. En torno al aeropuerto dicen que no, pero yo creo que hay zonas que están a una distancia suficiente, donde está la Laguna Borca Río, que podemos todavía salvar área para nuevas lagunas. Tanto de captación de agua lluvia, de los ríos que escurren del oriente, como de regulación en época de tormentas. Hay un proyecto muy bonito que me tocó desarrollar que se llama JICO. ¿Alguien conoce JICO? Son dos volcancitos. Que están, JICO en Náhuatl, significa el ombligo del mundo. Este, ah, pero creo que no se va aquí. Perdón, me voy a quedar aquí. JICO está... Está aquí. Son dos volcancitos, como si fueran un solo volcán, están juntos. Y se llama JICO, y los mexiques le llamaban el ombligo del mundo. Ahí tenían centros ceremoniales y todo. Ahí se ha hecho una laguna natural. Nadie la buscó, pero los hundimientos del suelo, que para mí son catastróficos, sin querer queriendo, están volviendo a la naturaleza. Es decir, la naturaleza está demandando un espacio. Entonces, ahí se está haciendo una lagunita natural, que los canijos desarrolladores están rellenando. Yo me río porque rellenan y se siguen hundiendo. Entonces, a mí me da mucho coraje, y yo clausuré todos los tiraderos, todos los tiros, los clausuré todos, siendo director de la Conagua. Y ahora, lamentablemente, siguen tirando ahí material. ¿Por qué? Porque los desarrolladores quieren nivelar para luego desarrollar urbanísticamente. Entonces, JICO, en el futuro, tiene que ser una laguna. Xochimilco y Tlahuac hay que recuperarlos al 100%. Hay que recuperar las chinampas. ¿Vieron las fotos, vieron el video en la televisión, de los canales? Pero, ¿vieron la chinampa, la zona de chinampa de suelo? Se movió igual. Casi tiró todas las casitas sobre la chinampa. Sobre la chinampa no se puede construir. Vamos, está en contra del plan parcial de Xochimilco. Y está en contra de la lógica, no puedes construir por la fragilidad de la chinampa. La chinampa es solo para actividad agrícola, nada más. Entonces, no hay que volver a construir casa ahí. Hay que replantear Xochimilco. Tlahuac hay que reordenarlo. Hay que recuperar muy bien el lago de Xochimilco, el que es artificial, pero que funciona muy bien. Hay que recuperar un laguito en Tlahuac. Yo propongo JICO, propongo Texcoco. Recuperar todas las áreas que tenemos de presas y de lagunas en la ciudad, que no son muchas, ¿no? Un pango es una muy buena alternativa. En fin, se requiere una política de recuperación de la zona lacustre, aunque sea por amor a la patria, ¿no? Porque yo les digo, bueno, ¿dónde surgió nuestra patria? ¿Dónde surge México? En el lago de Texcoco, en el lago de Texcoco. Ya me extendí mucho. Hola, buenos días. Señor José Luis, yo quería preguntarle que usted de llegar al gobierno de la Ciudad de México… Hazme la buena, hazme la buena. ¿Cuáles son los puntos que usted trabajaría principalmente al respecto de este tema? Porque se necesitan 30 años, como usted nos acaba de comentar, para ir recuperando lo que se ha perdido. Y entonces, en ese poco tiempo, ¿qué se podría hacer para poder continuar y para ir rescatando la Ciudad de México? ¿Qué opina también de la corrupción en las construcciones, que dicen que no hay corrupción? Y si la hay, ¿cuál es la corrupción ahí? Y entonces, si está de acuerdo o de plano no está de acuerdo y cancelaría el proyecto del aeropuerto. Bueno, mira, efectivamente, si tú haces una consulta, todas las encuestas que le preguntan a la ciudadanía sobre el problema que más sufre es la seguridad. Entonces, yo he establecido una plataforma que le llamo Agenda CDMX 2050, con visión metropolitana, donde toco como punto número uno el tema de la seguridad y la violencia, con toda una transformación del tema de reclusorios, de las policías y sobre todo de los ministerios. Que eso otro día lo platicamos, ¿no? Porque es también tema de ustedes, ¿no? Pero es un programa muy ambicioso de cambio de fondo al tema de seguridad y violencia, que es el problema número uno que percibe la gente. Pero el problema número uno de la ciudad es el agua. O sea, si a mí me preguntan, ¿tú puedes resolver el tema de la seguridad y de la violencia? Sí puedo. ¿En cuánto tiempo? En un relativamente corto tiempo. Se puede. Transformar todos los ministerios, dar otra visión a la policía, dignificar a la policía, cambiar todo el equipamiento. Todo se puede hacer en un relativo. Otro tema que preocupa mucho a las personas es la movilidad. Y me preguntan, ¿tú puedes resolver el tema de la movilidad? Absolutamente. Ese es mi... Quiero meterme a fondo en eso. Tenemos todo un plan de movilidad que lo puedes llevar a cabo perfectamente hasta de tres a seis años. Y resolver en gran medida el grave problema de movilidad. Claro, tiene que ser una visión también metropolitana. Bueno, luego entraríamos a eso si les interesa, ¿no? Pero el tema número uno, que no tiene solución, es el agua. Porque yo ahí sí les digo, cuando tú abras la llave de tu casa y no tengas agua, no tengo la solución. Porque te agotaste el acuífero, Kutzamal y Lerma están... Y no tengo los proyectos. Estando yo en Conagua, me tocó hacer la ingeniería básica de dos proyectos. Mezquital y Necaxa. Necaxa es un viejo proyecto y... Perdón, la primer hidroeléctrica del país. Una belleza de obra de ingeniería. Que en este gobierno se la regalaron a Lesmé, nomás, porque piensa qué business hay ahí atrás. A una empresa portuguesa y a Lesmé para que hagan una planta de ciclo combinado. Pero en realidad, nosotros ya teníamos el proyecto en ingeniería básica para traer el agua de Necaxa. Algo muy similar a Kutzamala. La Kutzamala era el sistema Miguel Alemán hidroeléctrico. Necaxa era una hidroeléctrica muy vieja, pero que se puede aprovechar en sentido inverso. Que lo vamos a hacer. Eso se puede negociar con la empresa portuguesa y con lo que fue Lesmé. Para hacer una negociación, decir, ¿sabes qué? Pon tu planta, pero el agua... Tú mismo opérala para poderla aprovechar. El agua para mí sería el eje central de la agenda CDMX. Porque al concentrarte en el tema de garantizar el abastecimiento que tienes, fíjate nada más que cambiar. Necesitamos nuevas fuentes de abastecimiento, por lo menos dos. Yo conozco la ingeniería básica porque me tocó hacerla. Cuesta un montón de lana, pero se puede financiar. Hay que hacer toda la red nueva, prácticamente. Hay que sectorizar a sus redes más pequeñas, macro, micro, medición. No hay que subir tarifas, pero todo el mundo tiene que contribuir. Porque ¿qué creen que pasa en la ciudad? En cerca de dos y pico millones de tomas de agua, la mitad no tienen medición y no pagan. De las que tienen medición, la mitad no funciona el medidor. O sea, una cuarta parte está contribuyendo proporcionalmente a su consumo. Los demás no. No se trata de subir la tarifa ni nada, pero todo el mundo tiene que saber cuánto consumes y que tiene un costo. Todos estamos conscientes del derecho humano al agua. Pero Dios nos da el agua, pero no la entuba. El servicio es carísimo, ¿no? Ahora, el tema de corrupción quedó a la luz. Lamentablemente, yo sí creo que el reglamento de construcción sí se modificó bien. Yo tuve acceso, porque estuve como funcionario federal, en dos administraciones. Y me consta que el reglamento sí está, digamos, para que las construcciones aguanten y resistan hasta un sismo de, creo que hasta de 8 o 5. O sea, está calculado con un sismo superior al del 85. El de ahora fue de 7.1. El del 85 fue 8.1, ¿no? Bueno, pero no es el problema del reglamento. El problema es la planeación urbana. Lo que no se ha respetado es la planificación urbana, las densidades, el tipo de construcción. La corrupción se da, por ejemplo, en la escuela Repsamen. Esa señora se tiene que ir a la cárcel. Es la responsable. Porque construyó dando mordidas. Y la delegación no actuó por mordidas. Entonces, primero la dejaron, luego se hicieron patos, y luego ya construyó lo que quiso construir, arriba de una planta que no tenía la cimentación correcta. Entonces, ahí hay una responsabilidad que se debe de atacar y hay una corrupción. Pero hay una corrupción inmobiliaria en esta administración que yo he denunciado mucho más grave. Ahora resulta que la CEDUBI autoriza concentración de densidades. Entonces, tú eres una desarrolladora inmobiliaria, vienes conmigo, la CEDUBI, dice, mira, José Luis, tengo, ahí te va, tengo este predio, y tengo este predio, y tengo este predio, y tal, pero esos predios están en distintos lados, y voy a, yo ya los adquirí, aquí están las escrituras, y yo soy el dueño de estos predios. Te pido que me autorices la concentración en este predio. Entonces, de repente aquí emerge un edificio gigantesco, ahí en Tlalpan o en la Benito Juárez, donde no hay agua, no hay movilidad, no hay servicios, no hay nada. Eso es corrupción, porque si bien está autorizado, está una norma, la norma está mal, la norma obedece a una mala planación, una falta de planación, y eso hay que cambiarlo. Entonces, sí hay mucha corrupción. Yo con el tema del aeropuerto, pues, yo sí lo cambiaría, si estuviera en mí la decisión. ¿Por qué? Esto que estoy diciendo es de locos, o sea, no lo van a decir a nadie, porque me desaparecen ahora aquí saliendo, ¿eh? O sea, imaginen ustedes la inversión, para que tengan cifras redondas, porque ahora hablan de 190 mil millones de pesos, la verdad es ustedes del orden de 10 mil millones de dólares. Más o menos la inversión del aeropuerto, 10 mil millones de dólares. Compáralo contra cualquier inversión en México y lo que no se podría hacer con esa inversión. Realmente, no soy especialista aeroportuario, pero consulté muchísimo durante varios años, y sí había alternativas, y sí había soluciones. Por ejemplo, el aeropuerto en Tizayuca, con un tren rápido, costaba mucho menos de la mitad de lo que va a costar este aeropuerto, ¿sí? Y un tren rápido son eficaces. Francisco José Paoli y Bolio, un gran amigo. No, ya no voy a hablar porque me va a... Pásale, Paco. Entonces, esa inversión, grámenes a ustedes, 10 mil millones de dólares. Con la mitad de la inversión, ustedes podrían hacer un aeropuerto en Hidalgo. Dicen, no, es una locura, no pueden llegar hasta ahí a la gente. Bueno, en el mundo entero, esa es la tendencia. Los aeropuertos van a 40 y a 50 o a 60 kilómetros, porque ya no hay dónde construir un nuevo aeropuerto. Pero observen algo, cuando tengan la oportunidad de viajar a algún lado, en el mundo entero no se quitan los aeropuertos viejos, son con los dedos de la mano. Todas las grandes ciudades mantienen sus aeropuertos, obviamente modernizados, y generan nuevos aeropuertos. En general, la mayoría de las ciudades importantes en Estados Unidos tienen dos o tres aeropuertos. Londres tiene cuatro, Nueva York tiene tres, ¿no? Y París tiene igual tres. Es decir, las grandes capitales y las grandes ciudades tienen varios aeropuertos. No es verdad que tenga que tener un mega, mega aeropuerto. Concentrar toda la operación aeronáutica, no solo el aeropuerto, según expertos, es un error. Pero el problema del nuevo aeropuerto es que además, no sé si se dieron cuenta, variaron la orientación de las pistas. Si ustedes revisan la... Si ustedes revisan... No, no tengo la... No venía yo preparado, ni tengo la... Ni tengo la gráfica, pero... Sí, aquí está. Digamos, el polígono de... Bueno, el polígono del nuevo aeropuerto está aquí, es un cuadradito aquí, que tiene 5.000 hectáreas, ¿no? El polígono del actual aeropuerto es este de acá. ¿Cuál es esta orientación en el Valle de México? Alguien me la puede decir. ¿Qué orientación tiene esta orientación? ¿Aquí qué es? Sur, sur, oeste, y aquí arriba es noreste, ¿no? ¿Por qué creen que se construyó aquí el aeropuerto así? Porque según los expertos, la corriente, los vientos, los despedes y aterrizajes siempre deben de hacerse de acuerdo a los vientos dominantes. Los vientos dominantes en el Valle de México son noreste, suroeste, siempre se despega y se aterriza en contra del viento. Bueno, aquí las pistas deberían de estar así. Así fue el famoso proyecto de Fox, nada más que el proyecto de Fox estaba aquí arriba, en Atenco, aquí. Que bueno, no se hizo y hubo una bronca tremenda por las tierras. Pero ahora lo hicieron así. Las pistas tienen orientación norte-sur. Al tener orientación norte-sur, fíjense ustedes, deja de operar, aquí arriba está, aquí arriba, está el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto militar, que va a salir de operación. Arriba, más arriba a la derecha, estaría Tizayuca, que tiene la autorización hidalgo de un aeropuerto, que tampoco se va a poder construir. ¿Por qué? Porque la orientación norte-sur de las pistas del nuevo aeropuerto va a obligar a sacar de operación el aeropuerto militar, va a dejar fuera el proyecto de Tizayuca y vamos a quedar con un mega aeropuerto. Entonces, a ver, a ver, a mí me van a construir de arranque tres pistas. Me quitan dos pistas del actual aeropuerto, quitan la pieza de Santa Lucía y ya no se puede usar nunca hidalgo. Por favor, a mí me parece ilógico, ¿no? Yo sí creo que el mayor problema no es aeronáutico, el problema del nuevo aeropuerto es la falta de lo que dijimos hace un momento. No hay planeación. Entonces, ¿dónde está el ordenamiento ecológico? Comentaba con Rosalía, cuando tú presentas el impacto ambiental, lo primero que hay que evaluar es el ordenamiento ecológico regional del territorio. ¿Qué va a haber en torno al nuevo aeropuerto? ¿Qué creen que va a haber en torno al nuevo aeropuerto? Es un montón de tensiones para dos. Y urbanizaciones. Hay un gran arquitecto de aquí de la UNAM, que es un gran amigo, Roberto Ivinschutz, que él hizo una estimación y él considera que va a haber cerca de seis millones de habitantes en torno, lo que va a implicar el desarrollo del nuevo aeropuerto. Entonces, esta plantilla que yo dibujé aquí, que es una plantilla sobre Google, olvídense del manchoncito que puse ahí a la derecha. Pónganlo todo amarillo, más un crecimiento todavía más en esta zona de acá. Entonces, eso rompe completamente la capacidad del Valle de México. No hay agua, no hay capacidad de movilidad. Por más que quieran resolver la movilidad, no se puede. Y como yo les dije a los expertos, el problema, ahora voy al problema más grave, la regulación hidrológica. Tengo unas fotografías que no traje, de una inundación en el 2011 también, en la zona federal, donde donde están construyendo está completamente inundado, y donde es una capacidad de los ocho a diez millones de metros cúbicos de agua cuando viene una tormenta. Al no poder meter ahí para regular ese volumen de agua, necesitamos una capacidad que la tenemos que crear en lagunas artificiales con sistemas de bombeo muy graves, que a mi juicio sale tan caro el caldo como las albóndigas. No están construyendo el sistema de regulación. Entonces, no tengo la respuesta. Porque dicen que yo estoy con López Obrador porque tengo la misma propuesta de… No, no. Él está de acuerdo conmigo porque yo lo publiqué en el 2014 en mi estudio. Primero allá y luego aquí ustedes. Bueno, José Luis, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla Luliria para Efecto TV, Capital Media. ¿Qué piensas de la nueva propuesta que hace la Secretaría de Función Pública a través de Areli Gómez en el tema de los sismos, donde colocan una página web para que se puedan hacer las denuncias a través de transparencia? ¿Crees que esta es una forma de solucionar una problemática como la que se está viviendo a nivel urbano? ¿No? Y más ahora que vamos a tener un electorado damnificado, como es el caso que te va a tocar a ti, José Luis. ¿Tú crees que esa es una solución, digamos, al nivel de las exigencias de la población urbana? Bueno, primero hazme la buena, ¿verdad? ¿Dices que me va a tocar a mí? Si le toca a ti, en la contienda… Ya tengo un voto, ya tengo un voto. Qué bueno que haya medios aquí en el instituto, ¿eh? Bienvenida. No, mira, yo creo, lo comenté hace un momento, creo que antes de que tú llegaras, que el problema vinculado a esta terrible experiencia del 19 y a la terrible experiencia del 85 es que no aprendemos, no sabemos tomar las experiencias que la naturaleza nos da. Sí, son avisos. El próximo aviso va a ser una catástrofe, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar el toro por los cuernos. Y el problema es la planeación urbana. Esta ciudad rompió todos los esquemas de sustentabilidad. A mí me da tristeza, pena, no sé qué decirles, escuchar al jefe de gobierno actual. Perdonen la crítica, ¿no? Él habla de resiliencia en todos los foros abridos y por haber. Claro, antes del sismo, ¿verdad? Ahora ya no lo dice. No sé en cuántos foros le escuché yo, somos una ciudad resiliente. La resiliencia para aquí, la resiliencia para allá. Pero no es cierto, eso es falso. No somos una ciudad resiliente, somos todo lo contrario. Somos una ciudad totalmente vulnerable y expuesta a riesgos de consecuencias muy graves que ponen en riesgo no solo la pérdida de las pertenencias, como ya lo vimos, sino la pérdida de vidas humanas. Es muy triste, pero gracias a Dios no hubo tantas muertes en este sismo. Pero un sismo ligeramente mayor puede ocasionar condiciones exámenes. Entonces, no. Ese tema de las denuncias y todo ello, yo lo mencioné aquí, sí debe de revisarse en los casos muy evidentes, muy obvios, donde hubo violaciones a la normatividad y hubo corrupción. Puse yo el caso de la escuela Repsame, ¿no? O el caso del edificio de Álvaro Obregón. O el caso de las costureras, que está muy calladito. Pero qué tristeza, ¿no? Y qué coincidencias. Estábamos saliendo del simulacro del pasado 19 y págatelas bien el sismo. Pero ¿cuál fue uno de los casos más emblemáticos en el 85 que ustedes no pueden recordar porque no habían nacido? El caso de las costureras. Había un edificio en el centro donde había cientos de personas trabajando de una forma verdaderamente inhumana y se murieron muchísimas. ¿Recuerdas? Y ahora pasó lo mismo, lo tienen muy caído. Entonces, no, la respuesta para mí es planeación urbana, ¿verdad? Doctor Ingeniero, nada más, no quiero quedarme sin la pregunta. Como usted dijo, bueno, vamos a hablar de probabilidades. La doctora Sheinbaum posiblemente sea nuestra próxima jefa de gobierno por probabilidad y por estadística y por encuestas, bla, si asumimos que tiene en una gran parte, analizando el documento que publicó cuando fue y que dice usted que coincide con el suyo, pues entonces tenemos esperanza, ¿no? Porque ella está proponiendo trabajar con la UNAM y a grandes rasgos está proponiendo en el documento lo mismo que usted nos ha contado en la conferencia de hoy. Entonces, si se diera el caso de que la doctora quedara por la preferencia, ¿usted trabajaría con ella? Sería una pregunta. Y dos, digo, para que unieran esfuerzos. Está muy bueno. Para que unieran esfuerzos, ¿no? Y la otra, su opinión muy particular de que si este, también en el caso de que la suerte lo favoreciera a usted, podría ser que el Metrobus lo considera a usted una buena opción para mejorar la movilidad. Gracias, ingeniero. No, tengo, la conozco muy bien y tengo muchas coincidencias, ¿no? Claro que yo quiero ganarle, ¿no? Por supuesto, o sea, estamos en una contienda, ¿no? Yo también soy Puma, yo estudié, soy egresado de la UNAM, de la Facultad de Química, y yo sí te puedo decir una cosa, yo sí, el llamar a los colegios, a los institutos, a las cámaras, es fundamental por el enorme, por el nivel de acuerdo político que se requiere para una agenda de esta naturaleza que estamos proponiendo, donde hay coincidencias, efectivamente, en lo que propone la doctora Sheinbaum y lo que yo propongo. Y desde luego que yo lo he dicho en todos lados, yo no es una ambición personal ser candidato, es defender una plataforma y es la urgencia que veo yo, por un lado, de un cambio profundo, de una transformación de fondo en las políticas de la ciudad y de un involucramiento de ustedes, de los jóvenes y de los ciudadanos independientes, ¿no? No es una ambición el llegar nada más porque quiero ser, como dicen alguien por ahí, es que yo quisiera ser, es que me gustaría ser, es que hay que cambiar las cosas de fondo. Y claro que trabajaría yo de la mano con alguien como ella, si ella llegara, esperaría que fuera lo mismo de ella en caso de que yo ganara. El tema es muy político porque no solamente es proponer una agenda, es llevarla a cabo. Y aquí viene el problema. Tomar decisiones de fondo cuesta mucho porque es muy fácil patear el bote, ¿verdad? Y yo veía ahí a López Obrador y también aquí casi rezando para que no, porque ellos saben estos problemas, para que no les toque a ellos el problema, porque el problema lo va a haber. La catástrofe va a suceder, pero patear el bote en política es echarlo para adelante y el que venga va a tener una bronca de la patada, ¿no? Entonces ya no podemos seguir con esas políticas. Eso es demagogia, eso es clientelismo y ahora hay que cambiar la política. Yo sí lo haría y espero ganar. Espero contar con el apoyo. Creo que no puedo todavía pedirle el bote. Miren, en el tema de Metrobús, yo te digo una cosa. En la agenda CDMX 2050, que tiene seis ejes, uno principalísimo es el de movilidad. Pero es un tema metropolitano. ¿Qué significa la palabra metro? Metro, metropolitano. Pero nuestro metro no es metropolitano. Nunca se concibió como un metro metropolitano. Qué absurdo, ¿no? Ustedes, ¿quién ha tenido posibilidad de viajar a alguna ciudad, por ejemplo, en Europa? Cuando ven metro, aeropuerto, ¿qué piensan? El metro, la estación de metro, aeropuerto, ¿a dónde llega? A la zona de documentación. Ustedes salen del metro, toman una escalera y están en el área de documentación. Es la lógica. No, aquí el metro, aeropuerto, te deja ahí en hangares y no llegas por lo menos con el equipaje. Bueno, ¿a quién se le pudo ocurrir que el metro, aeropuerto, no llegara realmente a la zona de documentación? Ah, pues no llega. Ahí se quedó en hangares. Nadie usa esa estación. Solamente yo en una ocasión y, francamente, no recomendable. El metro llegaba hasta la frontera. Metro Toreo, ¿no? No, en todas las fronteras de lo que era el Distrito Federal. No, estamos proponiendo un eje troncal de metro, pero metropolitano. Es decir, en toda la zona metropolitana de la ciudad, que tiene que estar basado en metro y en trenes ligeros. Y el metrobús es un muy buen sistema alimentador, pero bien diseñado. Yo ahí digo, no es que esté criticando todo. O sea, el metrobús puede funcionar sin necesidad de transformaciones extremas como las que hicieron, por ejemplo, en Cuauhtémoc. O sea, destruyes toda la vialidad por poner el metro al centro cuando en realidad no tiene una carga necesaria. Esos debían de ir por los lados, nada más. Yo pondría metrobuses en todos los ejes viales, en los carriles de contraflujo de ejes viales. Yo uso mucho la bicicleta y mi mujer dice, estás loco. Yo no, ¿por qué? Yo uso el eje 7, que es para mí ya muy cerca de la oficina. Pero ese es el del trolebus, sí, pero nunca he visto un trolebus, porque pasa cada media hora, ¿no? Entonces, yo paso en bicicleta y no veo nunca un... Eso no debe ser, necesitamos ejes saturados de transporte público de buena calidad, ¿no? Entonces, sí, el metrobús es una alternativa, pero estamos proponiendo el eje troncal metro y trenes ligeros. Recuperar el servicio de transportes eléctricos, que era una belleza y está totalmente hecho chatarra, ya no funciona nada. ¿Se acuerdan? Trambías. Digo, yo, ¿se acuerdan? Nomás tengo que ver aquí a Aquilino, él y yo sí somos de la época. Tú sí usaste tranvías para... Bueno, hay una estación de tranvías aquí en Ceú. ¿La conocen? Cuando vienen por revolución, ahí entraba el tranvía. Es subterráneo. Una superestación de tranvías. Ya no existe. Hay que recuperar el trolebus, nuevos tranvías, todo el servicio de transportes eléctricos, y hay que dar un transporte digno para todos. El grave error en nuestro país y en esta ciudad, y lamentablemente se copia en todos los estados, lo malo de la Ciudad de México es que el transporte público es para la gente pobre. El que tiene recursos tiene que andar en su coche. Es un error brutal. Además, es una injusticia. El transporte tiene que ser de calidad y para todos. Es lo que proponemos. Perdón que me estoy extendiendo mucho. Sí, ingeniero, dos preguntas. Hace más o menos un año asistí a un foro, el foro de la Constitución de la CDMX. En cuestión ambiental, a mí me pareció que eran más bien buenos deseos que aplicación real. Y en uno de esos buenos deseos decían que la captación de agua se da más en el sur. Entonces, tenían una idea de hacer una especie de agujeros en algunas zonas para que llegara toda esa agua y utilizarla. Pero luego un geólogo dijo, bueno, sí es buena idea, pero yo nada más pregunto cómo le van a hacer porque el hecho de que caiga toda esa agua no significa que sea agua limpia, o sea, va a arrastrar muchas cosas. Y en dónde la van a usar, qué piensan hacer para que sea utilizable. Y yo quiero preguntarle si usted conoce alguna estrategia o se tiene algún plan en ese sentido, de los agujeros que piensan o pensaban hacer. Y la segunda pregunta, ahí sí es con respecto a lo que usted mencionaba del suelo. Yo tenía la idea o me habían dicho que el centro de la Ciudad de México era más vulnerable a los terremotos porque como estaba abajo el agua, se intensifican las ondas y que entre más duro fuera el suelo, menos se sentía el temblor, como aquí en el sur. Pero con esto que usted dijo, que el barro se hace duro, que por eso se sienten más los temblores, ahí ya no… quisiera que me aclarara esa duda, que si el agua… por el agua es más fácil que se derrumbe o por la arcilla. ¿Qué pasa? Por favor. Cómo no. No, muy interesantes todas tus preguntas. Mira, efectivamente tenemos que tener una política de captación de agua de lluvia. Yo insisto, la mejor captación de agua de lluvia es el bosque y el suelo permeable del Valle de México porque ahí puedes captar millones de metros cúbicos. Para eso que requieres planeación urbana y respeto de que no haya asentamientos urbanos en zonas de recarga y en zonas ecológicas y bosques. Eso es un proyecto de largo plazo, pero en el Inter no hay que permitir que continúe la urbanización en áreas boscosas ni en áreas de recarga. Por lo menos hay que frenar esa urbanización para que lo que funciona como recarga siga funcionando. En el futuro hay que recuperar, hay que ganar áreas. Tú te refieres a lo que se llaman pozos de absorción. A mí me tocó construir bastantes en la Ciudad de México y ninguno funcionó. No funciona porque tienes toda la razón. El arrastre de sólidos y de basura es enorme. Entonces cuando llegan al pozo de absorción no duraban, bueno, algunos no nos duraron ni una sola época de lluvias. Y además a mí me tocó también aprobar una norma de recarga, una norma mexicana que establece las características para poder inyectar agua de absorción. Entonces sí hay que hacerlo. Hay que captar agua en lagunas de regulación y meterla a una planta de tratamiento muy sencilla, nada más para quitar sólidos y basura y luego meterlo, siempre y cuando tenga la calidad adecuada, meterlo por inducción bombeando al acuífero, sí se puede. O sea, sí creo que vamos a tener que hacer muchísimas plantas de tratamiento con pozos de absorción, pero cuesta mucho dinero. Lo más inmediato es captar el agua en lagunas artificiales, conducir el agua de lluvia a Jico, por ejemplo, en Xochimilco, Zumpanga, donde tenemos posibilidad de captar agua, en la mayor cantidad de agua y luego potabilizarla para dejar de extraer agua del acuífero. En la medida que nosotros utilicemos agua de lluvia, vamos a dejar de extraer agua en el acuífero. Pero hay que hacer, según yo, las dos cosas, lagunas de captación y pozos de absorción, pero bajo un criterio de cuidar la norma. Me referí nada más a la característica de fragilidad de las arcillas. En realidad todo el Valle de México tiene el mismo tipo de arcilla, lo que varía es el espesor. Más o menos hacia la zona de transición, los espesores se iban entre 10 y 20 metros. Y en la zona profunda, donde está el vaso del lago, hay hasta 90 metros de arcillas. En general todo está fragilizado y todo te afecta igual. El asunto es cómo llega el terremoto y cómo pega. En este caso fue un terremoto de características distintas al del 85. Pero la vulnerabilidad es muy pareja en todo el Valle de México, por la fragilidad de las arcillas, según yo. Buenos días. Bueno, ya después de ver los datos alarmantes que nos dio, que realmente deben de darnos un poco, no de miedo, sino ponernos en un lugar de concientización. Desde el punto de vista del Estado mexicano, ¿qué es entonces lo que hacemos en los paneles, en los foros? Porque yo veo que el Estado mexicano firma, ratifica, tratados, declaraciones, todos los documentos, no yo soy para ver, en materia de derechos humanos. Pero realmente, ¿qué es lo que decimos en esas discusiones? Porque yo he visto, por ejemplo, que somos partes del Pacto Mundial, que las empresas llevan a cabo los derechos ambientales, derechos humanos, pero en realidad, usted acaba de decir un dato, yo no soy de aquí, del centro del país, soy del norte, soy de Chihuahua, pero esa zona, por ejemplo, del río Lerma, que he escuchado y he leído, que era una zona eminentemente de mucha agua y limpia, ahorita realmente pasas por ahí y es contrastante, te da hasta tristeza, realmente. ¿Qué es lo que se hace para realmente castigar? O sea, estamos realmente inmiscuidos, tú ya es como un comentario, en la corrupción y la impunidad, creo yo, ¿no? Y usted, ¿qué haría realmente para combatir? Porque son monstruos, ¿no? O sea, son verdaderos factores reales de poder esas empresas. Entonces, el gobierno no lo combate realmente, o sea, nada más vamos opesando ahí y vamos viendo. Pues mira, lo que mencionas es muy cierto y es muy triste. Yo te lo resumiría en una frase muy nuestra, ¿no? Muy española. Candil de la calle. Somos Candil de la calle. Y me tocó, por experiencia, verlo. En muchos foros internacionales, la vemencia, la elocuencia de senadores, de diputados, de funcionarios de muy alto nivel, para luego llegar a nuestro país y ver nada. Me tocó, por ejemplo, participar muy fuertemente en la ley de transición energética, que fue muy complicado aprobarla y que creo que lo logramos. Pero es impresionante lo que unos senadores, yo era, no cabildero, era asesor de unos senadores para la ley de transición energética hace, ya no me acuerdo, hace como tres años. Y entonces, en un foro internacional, ver a los mismos senadores que luego ya aquí en México, no querían autorizar ni lo más mínimo de lo que ellos dijeron allá. Oye, pero si lo dijiste allá, un mínimo de congruencia. Pues no, porque una cosa es lo que dicen afuera y otra cosa es lo que se hace aquí por intereses. Y es muy triste, pero somos Candil de la calle y oscuridad de la casa, tristemente. Exactamente. Y eso hay que, ¿cómo hay que cambiarlo? Presionando y necesitamos que los jóvenes se inmiscuyan ya directamente en todo esto, ¿no? Lo de Lerma sí es muy triste. Lerma fue, para los que conocen el Estado de México, fue el distrito de temporal más rico del país. ¿Qué quiere decir un distrito de temporal? Que no tiene riego inducido, sino que es simplemente la lluvia, ¿no? Pero en Lerma llovía como relojito. Llovía para preparar la tierra. Llovía cuando sembraba. Y luego llovía para producir el maíz. Entonces, era el distrito de mayor producción de maíz de todo el país, sin una gota de agua de riego. Y lo perdimos en nada. Entre la administración de Montiel y de Peña Nip, se acabó. Es una urbanización desordenada, ¿no? La norma de descarga se aprobó en el 94. Y no se cumple. Es decir, las descargas municipales no pueden llegar a los ríos. Tienen que ser tratadas antes de descargarlas. Y hemos tenido un rezago muy fuerte. Y se requiere mucha presión para exigir el cumplimiento de la norma. Pero la norma existe. La ley existe. Simplemente no se está cumpliendo. Los municipios no tienen un centavo. No hay forma de cambiar esto. Nos cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Saben ustedes el nivel de tratamiento de la Ciudad de México? Capital de la República. Centro de los poderes federales, etcétera, etcétera. 6 por ciento. La Ciudad de México trata el 6 por ciento de sus aguas residuales. Chihuahua trata ahorita cerca del 80. Querétaro, Aguascalientes, la Junta de Baja California tratan el 100 por ciento. La Ciudad de México, el 6 por ciento. Entonces, sí, tienes toda la razón. No hay cumplimiento de la norma. Hay que presionar más. Hay que realmente exigir el cumplimiento de la norma. Bueno, buenos días. Ingeniero Loge. Yo solamente tengo dos comentarios respecto de este gran tema que es el agua y cambio climático. Yo soy de la zona sur límites con el estado de Morelos y respecto a la captación de agua zona boscosa de los pueblos de Tlalpan, realmente ya son pueblos de la montaña. Si bien es cierto que hay una captación de esa agua, también lo es que no hay en tiempos de estiaje el tan vital líquido y que la delegación solamente nos manda dos pipas gratuitas por mes y eso si bien nos va. Entonces, realmente, nosotros como sur de la Ciudad de México sufrimos también un desabasto enorme del vital líquido. No solamente es Ajusco Medio, que es la parte bonita de la zona de Tlalpan, sino es la zona de los pueblos, de nuestros pueblos mágicos, como ahora se les llama, del área de Topilejo, del área de Ajusco, San Miguel, Chicalco, Parres, Tres Marías. En esas zonas, incluso en las zonas de la caseta de cobro, son pueblos que sufrimos de la falta de agua. No, es como, veo imposible que sea esa captación y ese, borrar esa como marcha urbana, siendo que en zonas del centro se están están huyendo de esa zona tan frágil por el sismo, están recurriendo a esa zona de montañas. Así es. Entonces, eso es, por parte de mi comentario, lo veo como algo difícil, porque la marcha urbana sí está creciendo y es preocupante porque finalmente, si bien es cierto, es una zona montañosa, también los sismos se sienten de una forma horrible. Muy fuerte. No, tienes toda la razón y además es una paradoja que en una zona que llueve muchísimo no tenga agua en las comunidades y volvemos a lo mismo, el haber permitido un desarrollo desordenado, porque una cosa son los pueblos mágicos, los pueblos originarios, Topilejo, Parres, etcétera, que sí, ellos deben de haberse mantenido, pero están, todos esos pueblos están en una zona que es área natural protegida. Bueno, es área natural protegida, que es toda la zona del Chichinautzin. El Chichinautzin es la fuente más importante de recarga del acuífero de la Ciudad de México y está impermeabilizándose. ¿Por qué? Porque en el momento que tú promueves una urbanización gigantesca, invades las zonas de bosque, las áreas de reserva, estás impidiendo la filtración de agua. Cuando tú vienes por la carretera vieja y se acuerdan que había miradores y todo eso, tú no te acuerdas, ¿verdad? ¿Tú sí te acuerdas? No podemos hacer comentarios, tápense los oídos, eso no es para jóvenes, pero era un lugar muy bonito. Y ahí se veía todo el bosque y se veía Xochimilco. ¿Qué quiere decir eso? Una lógica elemental. El agua, que cae en la montaña, escurre a través de manantiales y salía en Xochimilco. ¿Y ahora qué hay ahí? Está todo urbanizado. Estoy de acuerdo. Digo, los pueblos originarios deberían de mantenerse, pero en un fondo urbano, no en la extensión, que no fueron ustedes. O sea, no son los pueblos que crecieron. fue la mancha urbana que se fue hacia allá y sí tiene razón, después del 85 se privilegió muchísimo la organización de la zona de Tlalpan y de la zona alta del Chichinau. Error. Error descomunal. Porque cómo resuelves eso es lo que decíamos hace un momento. ¿Cómo recupero esa zona de filtración? ¿Cómo recupero las zonas de bosque? Dentro de muchos años. Pero hay que hacerlo. Hay que impedir que continúe y hay que hacerlo a la larga, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacer en el plazo inmediato? Yo ahí sí propongo en esas comunidades captación de agua de lluvia. Ahí sí de plano. Ahí sí hay muchos métodos que puedes utilizar y puedes almacenar en mayor cantidad. Porque efectivamente la zona del acuaférico no toca a la parte de Chichinau. De hecho, estuvo prohibido muchos años. O sea, el sistema de agua no llevaba agua a la parte alta porque no estaban permitidas muchas urbanizaciones. Esa es la verdad. Pues yo les agradezco muchísimo. Bueno, chicos, sí, porque se me ha de tiempo. Yo estaba dispuesto a hablar todo el día, pero yo me acuerdo de que tengo una reunión. Vamos a tener que terminar. Y bueno, solo hacer un comentario. De hecho, nosotros el año pasado tuvimos un evento, recordé en un evento sobre justamente los impactos ambientales del aeropuerto, del nuevo aeropuerto. Este evento se grabó. Todos los invito si quieren ver lo que dijeron los expertos que estuvieron aquí, biólogos, gente que de hecho revisó la evaluación de impacto ambiental dieron ellos sus observaciones, observaciones que no atendieron justamente. Entonces, los invito a que vean estas conferencias. Participaron gente de ciencias, biólogos, ingenieros y también gente de leyes. Entonces, los pueden ver ustedes en YouTube. Fueron cuatro mesas. Entonces, si les interesa ver, los invito a que lo vean. Fue un evento que se llevó a cabo el 7 de abril del año pasado. Fue aquí también en jurídicas, pero como se grabó, entonces, pueden acceder al mismo. Agradezco mucho su participación, su interés. Agradezco el tiempo del ingeniero Luege. Muchas gracias por aceptar. Aquilino, como siempre, agradezco tu apoyo para llevar a cabo estos eventos. Muchas gracias. Y pues, le voy a entregar los reconocimientos tanto al ingeniero Luege. Muchas gracias. le damos un aplauso, por favor. Y al doctor Aquilino, por habernos apoyado también para llevar a cabo este evento. Por llegar tarde y estar sentado. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Buenos días. Buen día. Y bueno, lo esperamos mañana. Mañana también tenemos un evento. Este va a ser sobre jurisprudencia ambiental en materia de derechos humanos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.